Primero vamos a coser pechuga de pollo y agua, prendemos el fuego, lavamos el arroz Adentro vamos a esperar arroz como media hora para que sea mas suave, vamos a checar, listo Cerramos el fuego, esperamos para que se enfríe y ahora desmenuzamos el pollo. Vamos a empezar el arroz, prendemos el fuego, mantequilla, amigos yo uso este, se llama alpa shihria, ustedes pueden usar video, mezclamos arroz y ponemos arroz. Sol. Pollo. Vamos a poner agua, tambien ustedes pueden usar caldo de pollo. Y fuego alto esperamos 4 minutos. Bajamos el fuego y esperamos 3 minutos mas. Cerramos el fuego y esperamos una hora mas. Una hora despues estamos aqui. Primero ponemos aqui pollo y arroz. Y pimienta negra. Amigos, arroz con pollo lista. Nos vemos en el próximo video, cuidate mucho, buen provecho. Gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.